Mal, bastante mal, porque la melodía realmente no es así. Es importante aprendernos bien las melodías, ya no sólo por una cuestión de respeto hacia el compositor, hacia el autor, sino porque nos van a ayudar mucho mejor a entender, a comprender auditivamente el porqué de esa melodía, el porqué de la armonía que acompaña a esas notas, etcétera, etcétera. En esta melodía, The Bad Not For Me, hay un pasaje que yo no he cantado con precisión, que he hecho mal, y que sería el siguiente. La frase que viene a continuación. Un tono abajo. Un tono abajo. Si esto lo hacemos a tempo, sería así. Do-de-do-da-da-da-da-di-do-dee. Do-de-do-dee-da-da-da-di-do-dee. Ba-da-da-ba-da-ba Ba-da-da-da-da-da Ba-da-da-ba-da-ba Ba-da-da-da With love to lead the way I found more clouds of gray Than any Russian play Could guarantee I was a fool to fall Mal. Muy mal. Muy mal, Martínez. Parece mentira para ti.